Hace 20 años, la vida de Roxana Martel dio un giro inesperado cuando conoció a Rubén, un cubano que con el tiempo se convertiría en su esposo. Después de dos años de relación a distancia y superar dificultades para estar juntos, en el año 2001 decidieron casarse. Eran tiempos difíciles a nivel político porque El Salvador y Cuba no tenían relaciones diplomáticas. El matrimonio era la única manera de que él saliera de la isla. Aún así, le denegaron la visa para entrar a mi país y tuvo que irse a vivir a Guatemala con una tía. Graduada en Comunicación y Periodismo, Roxana trabajaba en una universidad, dando clases en el área de comunicación y ejecutando proyectos de desarrollo local. Rubén se empleó en una universidad guatemalteca como profesor de informática, manteniendo la relación a distancia y conservando la esperanza de resolver las dificultades migratorias para por fin vivir juntos, en 2005, el buen expediente académico de Roxana y el apoyo que recibió de un profesor español fueron fundamentales para que viajara a España y estudiara sus cursos de doctorado en la Universidad Pública de Navarra. Desarrolló su investigación sobre el sistema penal juvenil y las pandillas en El Salvador. Mientras yo estudiaba en España, mi esposo conoció a una persona de la Universidad de Florida. Aplicó a una beca y en 2007 viajó a Orlando para estudiar su doctorado en Ingeniería en Computación. Acordamos que yo me iría a vivir con él a Estados Unidos para estar juntos. Sin embargo, cuando Roxana terminó sus estudios en Navarra y volvió a El Salvador, su universidad le propuso la dirección de un programa regional de prevención de violencia. decidió apostar por su pasión profesional y postergó el encuentro con su esposo. En noviembre de 2009, por fin, pudo viajar a Estados Unidos para vivir con Rubén, después de 10 años de relación a distancia. Cuando llegué a Estados Unidos, creo que entré en depresión. No tenía ninguna red de apoyo, personal ni profesional. Mi esposo se iba a trabajar y yo me quedaba sola en casa todo el día. No era capaz de centrarme en mi tesis, me dio un bajón emocional horrible, decidí estudiar inglés. Su condición legal como esposa de un cubano hizo que le aplicaran la llamada Ley de Ajuste Cubano, lo que le permitió que le aprobaran su residencia de manera automática al año de estar viviendo en Florida. A los cinco años, pudo aplicar directamente a la ciudadanía estadounidense. Al poco tiempo, comenzó a trabajar como traductora voluntaria en organizaciones sociales y comunitarias hispanas, para empezar a establecer relaciones personales y profesionales en su nuevo entorno. Luego, le ofrecieron un puesto como becaria a medio tiempo, en la Corte de Orlando, ayudando a mujeres a rellenar peticiones judiciales de órdenes de alejamiento de sus maltratadores. Esa experiencia la llevó a trabajar en el Centro Comunitario La Esperanza, una organización de apoyo a familias hispanas. En la Corte de Orlando, fui testigo de la triple victimización que sufre la mujer hispana en este país, no sólo de su abusador, sino del sistema. Muchas no saben el idioma y no conocen las leyes. Además, el temor a la deportación y a dejar a sus hijos, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos, las hace todavía más vulnerables a esos abusos y a la desprotección legal. Roxana se convirtió en madre de su única hija, Camila, en diciembre de 2012. La experiencia de la maternidad fue una verdadera revolución para ella. La crianza, lejos de su familia y amigos, y en una cultura distinta a la suya, no le ha sido fácil. Sobre todo, conocer que la calidad de la educación estadounidense también depende de la condición socioeconómica de las personas. Depende del barrio donde vivas. Unas escuelas tienen muchos recursos y otras no. El primer lugar donde se evidencia el racismo en este país es en la escuela. En mi trabajo también demandamos más recursos para distintas comunidades en el ámbito educativo. Cada día veo a mujeres inmigrantes campesinas que han sido mis maestras de vida. Siento el compromiso de ayudarlas, aún queda mucho por hacer. Con el objetivo de construir una red transnacional de apoyo e integración entre la comunidad hispana, Roxana Martel es una de nuestras mujeres en la diáspora. Lea su historia completa en www.diasporazul.com Música 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 Música